Tienen tanto juego y llegan tanto al área que yo creo que en partidos cuando son resultados tan cortos quizás esa es la noticia que los mantiene tan inquietos, Nacho, por lo menos en el segundo tiempo, ¿cómo va? Sí, sí, creo que el resultado tendría que haber sido un poco más abultado, pero no fuimos contundentes como si lo fuimos el fin de semana, pero bueno, ganamos, pasamos de ronda y hay que seguir trabajando. ¿En algún momento influye el cansancio cuando a veces se repite tanto el equipo, cuando viene mucho con un traje importante? Creo que no, la verdad que el equipo hoy creo que jugó bien, por momentos por ahí nos agarraron de contra pero el equipo volvió a presionar arriba, volvió a tener la pelota, generó situaciones y ojalá que sigamos así. ¿Se siente con una marcha más que el resto? No, no sé si una marcha más que el resto, pero sí que estamos muy ilusionados, con muchas ganas y bueno, jugando así la verdad que vamos a ganar mucho más partidos de los que vamos a perder. En la pretemporada más de uno de ustedes decían, la verdad que sí, tenemos ganas de ir por todo y van pasando los partidos y ese objetivo, por lo menos del partido a partido se va logrando. ¿Es así? ¿Sienten que definitivamente hay plantel para, bueno, por lo menos pelear hasta el final todo lo que les toque? Sí, esa es la idea, nos preparamos para eso, queremos pelear hasta el final, hasta donde nos dé y bueno, para eso hay que seguir trabajando, hay que seguir mejorando y corrigiendo errores. La última, no debe ser tan fácil de asimilar tanto elogio todo el tiempo, pero muchas veces hasta cuando viene de un colega y mucho más de Riquelme, creo que puede un jugador sentirse casi casi que en plenitud ese reconocimiento, ¿vos cómo lo tomaste? No, lo tomé como un halago enorme viniendo de Riquelme, la verdad que es un orgullo para mí, pero bueno, todo es gracias al funcionamiento del equipo, creo que hoy en día en River no hay una figura sino que el equipo juega muy bien y eso hace que por ahí nos destaquemos un poco los de mitad de cancha para arriba, pero el funcionamiento del equipo ayuda mucho. Bueno, sus compañeros te dicen niñesta, ¿por algo de eso? No, me encarga, me encarga, ojalá, ojalá, ese también, es un grande. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.